¿Estás segura, Gulzun? ¿No estás embarazada? No, no, señora Chukran. Yo sé que siempre dudo, pero en esta pregunta sí que estoy segura. Señora Arzu, ¿nos podría dar una pista? No sabemos quién es esta mujer. Se terminó la hora, lo siento. Tengo otra sesión esperándome. Que estén bien. Pero primero díganos y después se va. Es decir, señora Arzu, el dinero no es problema. No pude ver quién era, pero era muy bella. ¿Y si es mi hija? Juro que voy a asesinarlo. Se va, apúrese. Señor Arzu, por favor, llámenos cuando sepa quién es. ¿De acuerdo? Me refiero a la embarazada. Lo haré. Cuídense mucho. Adiós. Gracias, señora. Menos mal que se fue. ¿Shukran? ¿Quién era esa mujer? ¿No te da vergüenza? ¿Cómo pudieron dejar entrar una vidente a esta casa? Suegrita, yo quería contarte, pero... ¡Silencio! Tú eres la responsable de todo, Shukran. Ella dijo varias cosas que pueden interesarle. No me digas nada que yo no creo en brujerías. ¿Quién de ustedes trajo a esa siniestra mujer hasta aquí? ¡Hablen ahora! Eh, suegrita, lo que pasa es que yo tenía mucha curiosidad. Y la vidente es una mujer que conocí a Gulrún. Señora, le juro que no soy culpable. ¡Silencio! ¿Cómo te atreviste a hacer eso? No quiero que algo así vuelva a suceder en mi casa. ¿Me escucharon todas? Sí, señora. Lo que usted diga se hará, suegrita. Si tú o alguna vuelve a hacer algo así, no me va a importar todos los años que llevan de trabajo en esta casa. ¡Y las echaré! Todo esto es por el azúcar en su sangre. ¿No se tomó el agua con limón que le preparé? ¿Debería prepararle otro remedio? ¿Por qué me culpó? Oh, al fin llegó. Bienvenida, hija. Gracias, suegra. ¿Cómo estás, Defne? Estoy bien. Un poco cansada. Entiendo. Deberías ir a descansar un poco y mañana te sentirás mejor. Sí, iré a mi habitación. Hija, los resultados de mis exámenes, ¿puedes dármelos, por favor? Ay, suegra, estaban dentro de mi portafolio y lo dejé en la oficina. Qué lástima. De todas maneras, no importa. Jalil puede ir a buscarlos por mí a tu oficina. Pero mi oficina está cerrada. Puede ir a buscarlos por la mañana. Es muy tarde, suegra. ¿Por qué necesita los resultados? ¿Que por qué necesito los resultados? Tienes razón. Jalil puede ir a buscarlos mañana. Lo lamento, suegra. Está bien, debes ir a descansar. Anda, hija, vamos. ¿Quién estará embarazada? Yo sé que Devne lo está. ¿Quién más podrá ser? Hola, buenas noches. Hola. ¿Me dan un vaso de agua, por favor? Te lo traigo. ¿Qué te pasa? Comí algo que me cayó mal. Permiso. ¿Y si ella es la embarazada? Por supuesto que no. Solo se siente mal. La vidente habló de la señora Devne. Ay, pero dijo que Devne no era. La vidente también dijo que había alguien más en la cabeza de don Jacob. Ay, por el amor de Dios, Aizel, no seas ridícula, ¿quieres? Pero eso es lo que ella dijo. Ella es adivina. Esto es extraño.